Tenemos las recomendaciones de Pato Daniele, esta vez policiales británicos. Vera en Acorn TV. La DCI Vera Stanhope es una policía dura y un poco ermitaña a la que le tocan resolver asesinatos en Northumberland. Lo hace con su vocecita suave, un poco de sarcasmo, astucia y coraje. Así logra descubrir siempre a los culpables, apoyada en un equipo que no siempre hace las cosas bien. Con episodios de una hora y media, protagonizados por Brenda Brefflin, tiene 11 temporadas. Midsommar Murders en Acorn TV. También con episodios de una hora y media y 22 temporadas, el inspector Barnaby y el sargento Gavin Troy investigan los asesinatos, que casi nunca vienen solos, en la bucólica región de Midsommar. Aplican diversas técnicas, pero siempre están repensando las situaciones hasta que llegan a la conclusión adecuada. Pasaron muchos actores británicos de primera línea. One Lane Bridge en Acorn TV. Ariki es el policía nuevo de Queenstown y debuta investigando un homicidio junto al jefe local. Tiene la habilidad de ver a los muertos y así descubre el terrible historial de suicidios que tiene el puente de esa ciudad rural. Por momentos no sabrás qué es real y qué visión te va a tener atrapado a lo largo de sus seis electrizantes episodios.